Pese a que las autoridades gubernamentales insisten en que los bloqueos han disminuido, pues mire, el día de hoy así no fue, no, no pareció ser esto, pues esta es la prueba de que la ciudad de Oaxaca prevalece la anarquía. Así que continúan, continúan los bloqueos, las manifestaciones y por supuesto, pues distintos oaxaqueños se ven afectados, van a destiempo, con mucho tiempo de atraso porque evidentemente se cierra la circulación, pero bueno, eso es parte, eso es parte de lo que se vivió en esta mañana. Octavio de Jesús Díaz, coordinador estatal de este movimiento, unificador de lucha triqui, explica las razones de esta movilización que causó precisamente este terrible caos en la colonia Reforma. El día de hoy estamos aquí frente a las instalaciones del YEPO, porque nuestros profesores de nivel secundaria, primaria y preescolar no han sido escuchados, no han sido contratados ni recontratados. Entonces, estamos en espera de que la titular de esta unidad haga caso y pueda atender a cada uno de nuestros profesores que legítimamente están solicitando sus pagos y su recontratación. ¿Cuántos docentes y de cuántas escuelas estamos hablando? Estamos hablando del nivel básico, primaria, preescolar, secundaria, telesecundaria. Estamos viendo aproximadamente de 40 a 42 profesores que están en esta situación en la región triqui, en Tecomaxlahuaca y en regiones donde tenemos presencia. Y continúa otra protesta más, y es que aquí en Oaxaca el Poder Judicial de la Federación de la Sección 29 realizó precisamente su tercer día de protesta. Continúa en la nación de Oaxaca la protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a raíz de la iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados a nivel federal sobre el retiro de algunas prestaciones, de fideicomisos, de programas de apoyo a la base trabajadora de este órgano. Se inició a nivel nacional una movilización de la base trabajadora. En la región de Oaxaca, los que forman parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Sección 29, que tiene como sede San Bartolo Coyotepec, se han movilizado en las últimas horas para exigir un respeto a sus derechos laborales. En esta ocasión, llevaron a cabo un bloqueo de la circulación vial en Avenida Juárez durante espacios de 10 minutos. Sin embargo, se retiraron y continuaron con sus actividades laborales. En las inmediaciones del inmueble que ocupa esta sede del Poder Judicial en la capital oaxacaña, que es en Avenida Juárez, se colocaron algunas lonas, en donde aseguran que van a continuar con las movilizaciones. Asimismo, iniciarán con algunas acciones legales para mantener lo que son su seguridad, laboral. Y es que mira, también parte de la molestia es que en más de 20 años, precisamente no les han incrementado el sueldo a los trabajadores del Poder Judicial, que este día fueron ellos quienes se manifestaron por el retiro de fideicomisos, y es lo que asegura Felipe Melitón López, líder de la sección 29 del Poder Judicial de la Federación. Hoy el Poder Legislativo nos pretende atacar de dos formas. Una, a través de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La otra, a través del recorte del presupuesto. Esto nos afecta como trabajadores en función de que, si por un lado se nos recorta el presupuesto, nos limita la posibilidad de aspirar a un mejoramiento en nuestras percepciones que sean acordes a la realidad del trabajador. Tenemos como trabajadores operativos más de 20 años que no se nos ha incrementado el sueldo de manera sustancial. En contraposición, la carecía de la vida nos ha rebasado. Hoy no podemos ahorrar, hoy por el contrario. Muchos trabajadores viven endeudados precisamente porque al tener que disponer de un tiempo completo para su trabajo, implica también que en su trabajo tengan que consumir alimentos y aparte dejar el sustento de sus familias. Esto nos está pegando mucho. Y hablando precisamente de manifestaciones de bloqueos, que eso evidentemente hace que se afecte pues toda la población, otro más en estos momentos, y es que la Organización Asamblea de Pueblos Indígenas bloquean precisamente en estos instantes la carretera internacional Cristóbal Colón a la altura del puente peatonal de San Francisco, La Chígolot, La Colón. En la carretera federal 190, aquí nos encontramos justamente en el crucero de La Chígolot, en donde integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas, API, mantiene una protesta bloqueando la circulación vial. Es una movilización a nivel estatal, la cual llevan a cabo en este día. Hay también manifestantes en varios puntos al interior del estado, propiamente en la región mixteca de Oaxaca. Este grupo de manifestantes llegaron hace unos instantes, hace un par de horas, a este lugar. Y bueno, mantienen retenida una unidad de transporte público que corre la ruta de Santa María del Tule hacia la ciudad de Oaxaca. Se encuentran en este momento llevando a cabo esta movilización a raíz de diversas demandas. Es una mesa de trabajo que se siente él, para que podamos exigirle, más que nada, plantearle las diferentes necesidades que hay en todas las regiones de nuestro estado. Yo creo que no se vale que, pues en el transcurso, cuando fue su campaña para gobernador, prometió muchas cosas. Prometió cambio, prometió progreso, prometió la superación de todas las comunidades en el estado. Entonces, yo creo que no se vale, no se vale que nada más nos haya utilizado para ocuparnos para las elecciones. No se vale que haya rompido nuestros votos, haya utilizado nuestros votos. Está violando la confianza de la gente del campo, está violando la confianza que el pueblo le depositó como candidato. Entonces, yo siento que no es mucho lo que estamos viendo, simplemente que se siente el señor gobernador para exponerle las diferentes demandas que tenemos en las regiones de nuestro estado. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este bloqueo, a esta manifestación. Por favor, tome vía alterna para, si va a estar por allá, le recuerdo que es el puente peatonal de San Francisco, la Chigorot, la Colula. Repito, para que tome vías alternas, si va a estar usted por allá. Y en otra información, el gobernador Salomón Jara Cruz se dijo indignado porque Oaxaca posee uno de los municipios que ocupa el primer lugar en pobreza, San Simón, Zahuatlán, y criticó duramente las administraciones pasadas que consideraban esto como un trofeo. A nosotros nos interesa mucho lo que estamos diciendo de las comunidades, ayudar a dar un empujón fuerte donde están las carencias más grandes. San Simón, Zahuatlán, por ejemplo, es el municipio número uno. De los más pobres del país, del Estado y del país. Qué terrible que eso lo tengamos en Oaxaca. No sé si nuestras administraciones anteriores lo veían como una medallita de oro, como algo de orgullo, pero es una vergüenza esto. Por eso nosotros vamos a trabajar y lo estamos haciendo, Luis Ignacio. Se los digo a todos. Es la entrega de recursos a los municipios donde hay más carencias. Oiga, y esta semana precisamente han iniciado los trabajos de reparación de la calle Francisco Zarco de la colonia Reforma Agraria, el cual forma parte del distribuidor vial que colapsó por problemas con el tren. Esta semana iniciaron los trabajos de reparación de la calle de Francisco Zarco en la colonia Miguel Alemán, parte de Riberas de la Toyac. Las autoridades estatales estarán llevando a cabo diversas acciones para reparar el llamado circuito interior. Los tramos que colapsaron antes de ser inaugurada esta obra. El tramo que inició en esta semana comprende la calle de Francisco Zarco en donde las autoridades llevarán a cabo la sustitución de los tubos de la red del drenaje. También se revisará de manera minuciosa la red de agua potable, toda vez que aseguran los trabajadores del gobierno del estado que una mala planeación provocó que la red de drenaje colapsara. Las ollas y los tubos se fracturaron una vez que se colocaron las capas de cemento del concreto. Ahora las autoridades llevarán a cabo la sustitución total del pavimento. Estos trabajos llevarán durante al menos tres meses para ser concluidos. Por lo tanto, la circulación vial estará cerrada. Cabe mencionar que estos trabajos iniciaron esta semana apenas y culminarán con el retiro del concreto esta misma semana. Sin embargo, los trabajos van a continuar a lo largo de este mes. Se estarán revisando cada una de las vialidades en las cuales hubo trabajos el año pasado. Ahora nos vamos con la información en el mundo deportivo que continuamos con esta cobertura ahora que ha sido el quinto día de competencias de la carrera panamericana que este martes en esta mañana salió de Guanajuato con destino a Aguascalientes. Leobardo García, enviado especial, nos tiene los detalles. Amigos del imparcial, pues ya preparándonos para lo que será el quinto día de la carrera panamericana aquí en Guanajuato Capital. Como vemos, un estacionamiento de Luco. De Luco, puro Studebaker. Entre ellos, los primeros lugares de la competencia de Hilarida Mirón y Emilio Velázquez. Se encuentra aquí, también se encuentra el malditillo que ya se recuperó luego del domingo. Se tuvo averías en su caja de velocidades. Hoy ya todo está preparado y a punto de dar inicio rumbo a lo que será el quinto día de competencia y tendrá como meta de llegada a la ciudad de Aguascalientes por la tarde-noche. Como vemos, todo lo que lleva un auto de competencia para poder participar en carrera panamericana. Esto tiene un preparativo previo, la revisión del auto todos los días, haciendos especiales, el freno, la parante de velocidades, todo lo que implica equipo de seguridad, los horarios, 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 cables para radiocomunicación, ya que con el ruido que se tiene durante el trabajo de esta máquina, nos alcanza a escuchar lo que se dice. Entonces hay que tener equipo especial para poder comunicarse entre ellos. Esto se prepara con mucho tiempo de anticipación y todos los días el equipo total dinámico de Maza se dedica a revisar los autos. Como vemos, es toda una tarea, una labor británica de toda la gente que se dedica a este tipo de actividades de competencias en la carrera panamericana. Informó para el Infacial TV Leobardo García. Agradecemos a Leobardo García por este reporte, por esta cobertura a la carrera panamericana. Continuamos con más información y es que mire, a las 5 de la mañana con 16 minutos de este martes se registró un sismo a 107 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Le platicó que este temblor fue de magnitud de 4.3 y se produjo a 24.7 kilómetros de profundidad. El Servicio Sismológico Nacional reportó otro movimiento telúrico a las 6 de la mañana con un minuto a 182 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El temblor le platicó que fue de magnitud de 4.2 y se produjo a 16 kilómetros de profundidad. Y en otro tema le platicó que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que el Centro de Movilidad Ciudadana, que se ubica precisamente en San Sebastián, Tutla, cerrará temporalmente del 30 de octubre al 3 de noviembre. Esto fue lo que platicó. Y efectivamente hubo una asamblea el día de ayer, tenemos un acta y en ningún momento hay un rechazo a la permanencia. Fue una asamblea muy tranquila y la verdad es que es una oleada de gente que llega a solidarizarse del propio San Sebastián, Tutla, con los migrantes. Ayer salió una nota nacional, incluso de que hay gente que les oferta trabajo para poder juntar su pasaje y ellos puedan seguir siguiendo su curso. Sí vamos a suspender actividades del día 30 al día 3 para las festividades de muertos, puesto que ahí cerca está el panteón, se hacen las comparsas, vamos a habilitar otro espacio y regresaremos lo que prevemos unos 10, 15 días más, porque se anuncia que se podía cerrar el sistema de citas para estas tres nacionalidades, lo cual ya provocaría que no estuvieran en una condición legal en su tránsito y nosotros como gobierno del Estado no podríamos facilitarles estos servicios, puesto que serían migrantes en una condición fuera del marco normativo. Y por supuesto, como todos los días, tenemos el resumen en la información nacional aquí en El Imparcial TV, el mejor diario de Oaxaca. Le platico que precisamente con 10 minutos de diferencia, a las 2.30 y a las 2.40 horas de este martes, aterrizaron en la pista de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía en el Estado de México, los dos aviones Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, con 275 pasajeros a bordo que vivieron los ataques del grupo Hamas a la población de Israel, con lo que concluyó la operación de rescate repatriación. En otro tema, le platico que la Secretaría de Salud prevé que la cifra de enfermos de dengue supere a los registrados en el año 2019, cuando se confirmaron más de 41.000 casos. Hasta el pasado 7 de octubre iban 30.320. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, señaló que el incremento observado en este año corresponde con los ciclos de dicha enfermedad. Y mire, por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a bloquear diversos puntos estratégicos de la Ciudad de México. La policía intentó replegar y encapsular también a los manifestantes y sobrevinieron golpes y empujones. Uno de ellos es el periférico sur, a la altura de la calle de Barranca Pilares, cerca de la colonia Alpes, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los manifestantes bloquean carriles centrales con dirección al sur, lo que evidentemente provoca un severo caos vehicular. En información internacional, le cuento que a los hospitales de Gaza les quedan pocas horas de combustible para generadores en tanto el agua y otras provisiones críticas, pues se han agotado o lo harán ya en el transcurso de tan solo 24 horas. De acuerdo con Naciones Unidas, Egipto advierte que la ayuda para la franja asitiada está atorada en la frontera como resultado de que Israel no coopera. Y regresando a información del estado, cómo va a ser el clima, claro que se siente una temperatura baja y le platico que esto es debido al frente frío número 6, que es impulsado por una masa de aire frío que seguirá manteniendo bajas temperaturas al amanecer y por la noche, con temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la Sierra de Juárez. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua, se registrará evento de norte moderado en el oriente del Istmo de Tehuantepec y también con ello algunas lluvias y chubascos, en especial en la cuenca del Papaloapan y al norte del Istmo. Adicionalmente, es inminente que se forme un ciclón tropical sobre el Pacífico Medio, que por el momento no afectará a nuestro estado. Además, existe una segunda área de investigación con el 70% de probabilidad para el desarrollo ciclónico a siete días, por lo que se mantiene en estrecha vigilancia. Es posible que para este viernes se ubique sobre el Golfo de Tehuantepec, lo que podría incrementar las lluvias y el oleaje para este próximo fin de semana. Y ahora nos vamos con la información policial. Esta es la información policiaca. Un grupo armado irrumpió en la calle principal de Santa María, Calatepet, Tustepet y a balazos presuntamente secuestró a Gerardo Domínguez, expresidente municipal de ese lugar y militante de Morena. El hecho ocurrió la tarde de este lunes sobre la avenida Independencia, esquina con calle Josefa Ortiz de Domínguez. Al preguntar entre vecinos, les informaron que a ese lugar llegó una camioneta cerrada de color blanca y que de ella descendió un grupo armado que se llevó a un hombre en contra de su voluntad, a quien subieron a una camioneta marca Honda, tipo CBR de color blanca. El hermano de Gerardo confirmó el secuestro. Detalló que su hermano transitaba en su motocicleta sobre la avenida Independencia cuando fue levantado. Para el imparcial T-Bet, les informó Jorge Pérez Velasco. Ayúdanos a localizar a Santiago Sarmiento Campos, de 79 años de edad. Fue visto por última vez el 20 de agosto de 2023 en la colonia San Antonio en Tustepet, Oaxaca. Vestía con una camisa de manga corta a rayas, pantalón de vestir color café y calzaba guaraches color negro. Es de complexión delgada, estatura aproximada de 1 metro con 55 centímetros, tez morena, cara ovalada, frente mediana, cejas semipobladas, ojos medianos de iris color café oscuro, nariz grande de base ancha, boca mediana, labios semigruesos, mentón redondo y cabello lacio corto, color entrecano. Si tienes algún tipo de información sobre su paradero, comunícate a los siguientes números telefónicos. 800-0077-628 o al 951-164-64-34. A nombre del equipo del Imparcial TV, el mejor diario de Oaxaca, agradecemos el favor de su atención y por supuesto los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales donde nos encuentra como el Imparcial de Oaxaca. Mi nombre es Etzei del Zafra y recuerde, usted y yo tenemos una cita de lunes a viernes a las 3 de la tarde. ¡Gracias!